muy buenas corazones qué tal cómo estáis espero que estéis todos y todas genial hoy es lunes empezamos la semana con muchísima energía y como siempre digo esto es social jay comenzamos antes de comenzar sí que me gustaría dar las gracias a los nuevos y nuevas suscriptoras que me han llegado al canal y sobre todo agradecer a las personas que a día de hoy siguen con mígono y que están siendo fiel a social jay ahora sí que sí comenzamos en los capítulos de la semana pasada vimos cómo damián y marina se reconciliaron para disgusto de hernán que llama a quino nuevas formas para separar a la pareja en los capítulos 82 al 89 de esta semana en la tempestad sintiendo que su final está cada vez más cerca beatriz toma la decisión de sincerarse con su hija y contarle la verdad acerca de su origen pero hay algo que aún se guarda para ella el nombre de la verdadera madre de marina por otra parte hernán manda a unos matones a la tempestad pero sus planes no salen como él esperaba hernán da un paso más en su plan para acabar con mercedes por completo y le pide a marina deshacer la sociedad y así poder recuperar el capital que invirtió en su momento en la naviera la dueña de neptuno ajena lo que su gran enemigo está hundiendo en su contra acompaña magdalena en su salida de la clínica y recibe la visita del comandante robles mientras tanto los federales ponen cerco a blas la mano derecha de ernesto damián logra que marina le dé una oportunidad y ésta a su vez le propone comenzar a vivir juntos me gustaría que antes nos casáramos pero sé que esther no te dará pronto el divorcio y no quiero esperar más para estar contigo el marinero acepta encantado ya me imagino nuestra casa llena de niños de aquí a unos años comentaba mian quien no sabe todavía que su amada está esperando un hijo por otro lado tenemos a úrsula ha cambiado de planes y ahora su objetivo a conquistar es hernán deberías olvidarte de marina de una vez y dejarme a mí hacerte feliz le dice al pérfido empresario tras hacer el amor con él sin embargo éste se niega a poner fin a la obsesión que siente por la muchacha a su vez lejos de allí ernesto sigue reponiéndose de sus heridas y esperando el momento perfecto para reaparecer en la vida de sus enemigos no obstante todo se complica cuando blas su mano derecha es detenido por otra parte mercedes habla con el comandante robles y se pone a su disposición para colaborar en el caso que está armando con hernán y fulgencio paralelamente beatriz sufre un colapso y se desmaya es rebeca quien la encuentra tirada en el suelo y la lleva al hospital de urgencia los médicos la examinan y le hacen varias pruebas te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a mi canal recuerda activar la campanita para que youtube te avise en tiempo real cada vez que ellos suban nueva publicación y seas el primero la primera en visualizar mi contenido recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en social james